Al acercarse el Viernes Negro, en donde se espera comercios, ofrezcan a sus clientes ofertas y facilidades a la hora de adquirir productos y servicios, el incumbente en esta ciudad del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ProConsumidor, dijo la entidad VENARA, porque las ofertas sean verídicas, de lo contrario, comerciantes serían sancionados. Sí, a nivel nacional, por instrucción de la directora ejecutiva del ProConsumidor, doctora Lina del Castillo, se está llevando a cabo un operativo de verificación de precios, que se hace todos los años con motivo del Viernes Negro. Eso ya inició la pasada semana. Aquí en San Francisco de Mancorí se está ejecutando en una de sus fases, que es la fase de orientación. Se está en las áreas comerciales, donde hay los principales centros de comercio, entregándoles volante a la gente, con informaciones muy precisas acerca de qué hacer. En estos momentos, como tú dices, aumentan la oferta, entonces la gente tiende a sí misma a violentar esos derechos de los consumidores no usuarios. Entonces, las instrucciones son de orientar en los centros comerciales, entregándoles volantes y brochures, para que la gente se informe de sus derechos. Y segundo, verificación de precios. Como hay publicidad de los precios, de las ofertas, como se dan a conocer listas, la institución con esas listas está consultando precios en distintos supermercados, empresas, tiendas, en Santo Domingo y otros puntos del país. A pesar de lo afirmado, cabe recalcar que en esta ciudad ni en la región, ProConsumidor cuenta con una comisión para hacer verificaciones del lugar, lo que perjudica el seguimiento requerido para detectar anomalías. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regalado. ¡Gracias!